Estoy aquí en una línea de Cedral. En la ciudad de Cedral, en la ciudad de Cedral, hace 30 años conmigo. Esto nunca nos había pasado, jamás, en 30 años de funcionamiento. Me lo sé, una persona, que es cuanta para él. Yo creo que fue, fue bastante engoloso la familia de la ronchita para acá. Después de tener muchas dudas sobre el estado de Chino Miranda y su paradero, el cantante rompió el silencio y reapareció públicamente en un video donde ha contado en qué situación se encuentra. El intérprete contó que finalmente él se encuentra en un centro privado, en la zona de la Alta Florida, en Caracas, donde le están cuidando como tiene que ser, y en el cual aseguró que está siendo muy bien atendido. Un trato que al parecer no tiene nada que ver con el que vivió en los últimos meses en la otra clínica. Por encima de todo agradeció a los que no le permitieron que siguiera allá y le devolvieran esa libertad que no tenía. Chino concluyó prometiendo su regreso a los escenarios donde tan feliz ha sido y que ha hecho feliz a muchos, mencionando muy pronto voy a la calle a hacer música, ¿ok? Esto llega después de que la madre de Chino Miranda confirmara contratiempos muy fuertes del cantante. Y es que a través de un video ella mencionó A través de un video la madre de Chino dio a conocer que ella necesita que él se sane. Ella confirmó el problema de adicción de su hijo a la... Y aseguró que su novia, Astrid Ayana Torre, Alba Falcón. Chino ve la imagen de poder consumir. Y aquí él mejoró porque ya Jesús, ya bajaba las escaleras corrientes. Tenía un muy buena relación con todos los pacientes que estaban acá. La madre del cantante, además de mencionar sus contratiempos y consumos, apoyó los tratamientos y la atención del controversial centro de rehabilitación Tía Panchita, asegurando que quiere que le regresen ahí a su hijo. Es que lamento mucho lo que está ocurriendo acá. Hay muchas cosas que no son verdad. Ya para este momento, la madre del cantante dio a conocer cada una de las enfermedades que él ha tenido a lo largo de este tiempo. Fue en ese momento que la madre del intérprete comenta que se desboca toda la enfermedad, la encefalitis, y es cuando Chino se pone muy delicado. Él sale de emergencia y estuvo tres semanas aproximadamente en un hospital. Después, como no podía caminar, tuvo que estar en un hospital de rehabilitación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.